Hola amigos youtuberos en este momento les enseñare a como seguir los pasos para para poder armar una computadora desde cero como podrán ver aquí tenemos parte que conforman una computadora, aquí está el gabinete, una tarjeta madre, procesador, memoria RAM, desarmador, algo para limpiar, cobles de alimentación, adaptadores de video si es que lo necesitan, tapadera, ventilador, también tarjeta gráfica, discos duros, sistema de sonido, unidad de dvd o cd, y algo también importante de la fuente de poder. Bueno, vamos en la primera parte que será la de iniciar el sistema, como te diría yo, instalar el procesador, como podrán ver el procesador que tengo aquí ya lo he puesto, ya no más es cosa de alinear los tornillos y editar continuamos. Ya que tengamos instalado firmemente el procesador, nos dirigimos a instalar la memoria RAM, que en este momento sería un tipo de 2GB DDR2 x 2, que serán 4GB y pues nos vamos a instalar la primera que hay que dirigirse en estos, en estas ranuras que son especiales para la memoria RAM. Como podrán ver en este momento tengo 2, pues al mismo tiempo tengo 2 memorias. Fíjense bien en la parte del medio de su memoria, que hay una pequeña abertura, que es la que usaremos para que coincida. Como podrán ver, debe de coincidir el arreglo en el de abajo. Y las colocamos en su lugar, haciendo presión y oyendo un clic. Como bien sonó, seguimos con el nuevo procedimiento, que es de la segunda memoria RAM. Bueno, ya teniendo seguras las 2 ranuras de memoria RAM, en su mismo lugar nos disponemos a colocar esta laminita que vino con su tarjeta madre, que la vamos a poner en el gabinete, en este pequeño lugar, para que quede exactamente como debe de ser. Damos un poco de presión. Es difícil con una mano, pero le daremos con presión y acomodarla en su pequeño lugar adecuado. El siguiente paso que usaremos sería tomar la tarjeta madre con cuidado y ponerla sobre nuestra placa base con cuidadito que no vaya a descomponerse sus componentes. Decidamos que se adapten bien a sus huequitos para los tornillos. En esta parte igual. Adapten bien. Y como podrán ver en sus tornillos, no se ve con mucho, pero deben de quedar bien. Lo que resta ahora en este momento sería tomar los tornillos con un desarmador y poco a poco atornillándolos. Como podrán ver ya tengo bien asegurados la placa base con tornillos y está moviéndolo. Está moviéndolo bien, no se mueve. Solo queda un pequeño opción que tenemos aquí. Un conector que podrán ver es para el disipador del procesador. Solo tienen que buscar en esta parte como podrán ver es este que se encuentra acá y colocarlo conforme vaya a su debida respectión. Bueno, lo colocamos con cuidadito. No se vayan a doblar los pins. Y evitamos que el cable que está sobre arriba interfiera contra la ventilación del disipador. Bueno, lo que resta por hacer es poner la fuente de poder. Como pueden ver, se encuentra en este momento. Aquí. Es una sencilla, pero de mucha potencia. Lo utilizaré en este momento para conectarla a la computadora. Ya pues ya tengo la fuente de poder bien aseguradita. Tiene que conectarla aquí a la placa base con sus respectivos conectores. Como este en este momento sería el de la electricidad para que la placa base tenga energía. Y como podrán ver, voy a conectarla exactito en este lugar. Y buscar uno de los cables de poder. Creo que es el amarillo. Y colocarlo en un botón que está junto a su procesador. Que es este. Este es el que le da energía a su procesador. Y lo conectamos con un pequeño clip. Así. Ya quedado conectado la fuente de poder. Y nada más resta conectar discos duros y componentes que le seguiré paso a paso. En este momento llevaremos a cabo la instalación de dos discos duros. Bueno, aquí tengo el disco duro. Son dos. Dos discos duros. Que llevamos a cabo la instalación. Aquí. Empecemos con el primero que se encargará de llevar el sistema operativo. Y el segundo que sería para datos y todos los demás. En esta parte, bueno, ya tenemos instalada la tarjeta madre. Y nos vamos con los discos duros. Ya los tengo atornillados. Hay dos discos duros. Uno que está en esta parte. Otro en esta parte. Y son de tipo SATA. Están conectados a los puertos. Que son muy cercanos. Tienen que buscar los tipos de puertos SATA que son los que se encuentran en esta parte. De aquí tenemos que conectar los de tipo USB y de audio. Como ahorita tengo audio HD y USB frontales. Tienen que buscarlos. Tienen que buscarlo. Para que esté bien firmemente. Vamos a la continuación de los tipos de energía en la parte SATA. Y pues aquí tengo disco duro. Los voy a conectar en este momento. Los voy a conectar en este momento. 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 Estos duros los conectamos a. Ahí está todo revuelto. Bueno. Los conectamos a. A la. A la. A la fuente de poder. Que esté bien alineado. En este momento. Tengo otro. Lo que es. La disquetera. Disco duro. Y disco duro. Segundo. Y en esta parte. Tengo. Un. Segundo ventilador. Y te lo voy a instalar. Bueno. Bueno. En esta parte. Tengo. Ya. Hemos instalado. Eh. La tarjeta de wifi. O red inalámbrica. También. El tipo de modem. Que hay que. Bien. No más. Para tapar el hueco. Y aquí. Tengo. Una. Tarjeta gráfica. Dos mil. Quinientos ochenta. Es un poco potente. Pues si. Vale un poquito la pena. Nada más. Para. Pasar el rato. Este es uno de los pasos. Más fáciles. La colocamos. Ponemos. Poca presión. Y esperamos que. Oiga un clic. Esperamos que. Haga un clic. Y listo. Ya. Depende de sus computadoras. Si tienen. Este segurito. Que es para que. Haga soporte. Este. Este nos tornea. Con. Un simple tornillito. Ya. Bueno. Aquí ya tenemos. Todo. Terminado. Y además. Queda ponerla. No. No.